muy buenos días mis amados bendiciones gracias por acompañarme una vez más en otro amaneciendo gracias por siempre estar ahí pendiente a cada palabra gracias por cada comentario gracias por siempre seguir los programas por dejarnos saber que le gusta por cada palabra que nos bendice por cada vez que nos da ánimo en esos comentarios la verdad son importantes para nosotros créame que a veces es una lucha terminar la semana grabando porque las fuerzas se agotan porque hay semanas donde decimos esta sí no vamos a hacer programas ya las fuerzas no nos dan pero a veces aparecen esos comentarios que nos hacen seguir adelante y retomar las fuerzas hoy quiero hablar sobre un tema al que le he puesto por nombre una palabra basta muchas veces nuestra vida está mal hasta que llegue a esa palabra que lo cambia todo que lo redirecciona todo que restaura toda nuestra vida por completo y para entender un poco de qué vamos a hablar quiero que me acompañe al libro de segunda de reyes capítulo 4 versículo 2 la biblia dice y el liceo le dijo que te haré yo declarame que tienes en tu casa y ella dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasaja de aceite y él le dijo ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos vasijas vacías no pocas entra luego enciérrate tú y tus hijos echen todas las vasijas y cuando una esté llena pon la parte se fue la mujer y cerró la puerta y encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo traedme aún otras vasijas y él dijo no hay más vasijas entonces cesó el aceite en este pasaje existen dos cosas fundamentales uno en el verso 1 dice la biblia que una mujer esta mujer era de los hijos de los profetas clamó punto número uno ella clamó ella necesitaba que hubiera una intervención divina y ella clamó buscando un milagro buscando una respuesta buscando algo de parte de dios es el clamor es la llave que que provoca que cualquier cosa ocurra a favor nuestro pero 2 ella fue al profeta a buscar una palabra y esa palabra que le dio el profeta ella no lo escuchó y hay qué linda la palabra ella la puso por obra una palabra la sacó de la ruina una palabra libró a sus hijos una palabra los libró del acreedor una potestad que venía a confiscarlo una palabra la libró de la miseria una palabra la libró de la escasez una palabra salvó su casa una palabra basta para cambiarlo todo cuando nosotros aprendemos a creer en la palabra de dios cuando nosotros aprendemos a abrazar la palabra de dios cuando nosotros aprendemos hermanos amados a poner por obra la palabra de dios algo va a suceder en nuestra vida en un día que esta mujer creyó en la palabra y la puso por obra esa palabra lo cambió todo el acreedor no vino a llevarse a sus hijos no perdió a sus hijos no quedó en la miseria no quedó en la escasez no quedó en la pobreza porque una palabra fue suficiente yo quiero decirte que una palabra de dios es suficiente para que tu vida cambie una palabra de dios le cambió la vida maría una palabra de dios le cambió la vida elisabeth cuando recibió a juan el bautista una palabra le cambió la vida a la madre de sansón cuando vinieron a decirle vas a tener un hijo una palabra de dios basta para cambiarlo todo el punto es que muchas veces queremos escuchar a dios cuando dios nos está hablando todo el tiempo y perdemos esas palabras no vayas al culto a ay qué lindo el mensaje ve al culto a gritar apoderarte de la palabra decir esa palabra es mía yo lo creo amén sabe qué significa amén que así sea gritar ponernos violentos y apoderarnos de la palabra pero tras salir del culto ponerla por obra cuando yo pongo la palabra por obra aquello que le he creído a dios aquello que recibí de parte de dios lo voy a ver cumplirse en mi vida una palabra es suficiente esta mujer no fue buscando un dinero esta mujer no fue buscando una ofrenda esta mujer fue clamando por una palabra y esa palabra lo cambió todo muchas veces nuestra vida va a estar estancada hasta que llegue esa palabra que nos va a dar dirección que nos va a impulsar que nos va hermanos sencillamente a cambiar que nos va a direccionar de quién puede venir la palabra hermano en cada culto dios habla llegue a cada servicio con la expectativa de que este es el día de mi palabra cada rema es suyo cada porción es suya cada mensaje de parte de dios lleva escrito su nombre y si oye que están diciendo otro nombre crea que esa palabra también es de usted y apodérese de ella di esa palabra también es mía esa palabra yo la creo llegó un momento en la escritura que dice la biblia que los enfermos lo ponían a los pies de jesús y que ellos eran curados y que ellos eran sanados pero también dice la biblia que muchos eran libertados lo ponían a los pies del señor sabe que hacían allí escuchando la palabra creían en la palabra y eran sanado creían en la palabra y eran libertados creían en la palabra y eran hermano transformados porque una palabra es suficiente cree en la palabra del señor la biblia dice que la fe viene por el oír cuando tú empiezas a escuchar la palabra de dios tu vida es cambiada basta una palabra para que tu vida sea totalmente cambiada y con este mensaje terminamos con hoy recuerde no olvide lunes a viernes 7 a la mañana usted y yo tenemos cita y nos vemos en otro amaneciendo bendiciones en el ámbito de la palabra de dios tu vida es cambiada y nos vemos en el ámbito de los